hola a todos bienvenidos yo soy ancha y en el día de hoy vamos a aprender un tutorial súper sencillito a cómo hacer el intercambio mágico en los que no saben qué es el intercambio mágico es simple consiste en enviar un pokemon cualquier pokemon que hayas capturado intercambiar lo que una persona de cualquier parte del mundo y se intercambia inmediatamente sin necesidad de esperar así que esa persona de cualquier parte del mundo te envía cualquier pokemon y a veces envían cosas muy buenas pokemon en altos niveles pokemon shiny pokemon raros así que es muy favorable para nosotros este intercambio mágico lo único que si tenemos que tener es pagada la suscripción a nintendo online si o si para poder utilizar el poke portal vamos a entrar a el menú con x y vamos a la opción de el poke portal ahora vamos a la parte de intercambio mágico como pueden ver aquí muy bien y allí ya está conectando el intercambio mágico bien una vez se ha establecido la conexión vamos a darle a aceptar con a y aquí aparecen nuestras cajas de pokemon así que vamos a seleccionar de qué caja queremos intercambiar pokemon en este caso yo tengo todos estos para intercambiar así que vamos mi primer pokemon para intercambiar va a ser este pichu por qué no vamos a intercambiar a pichu ahí vamos si quiero realizar el intercambio mágico todo aceptar con a y allí ya está realizando como ven arriba se ve un logo y ya está listo vamos a darle y y veamos que nos trae nuestro intercambio mágico como ven allí ya tiene un visto color verde significa que ya está listo nuestro pokemon para ser enviado y recibir al azar un pokemon de cualquier parte del mundo que es lo más emocionante porque a veces llegan pokemon de japón ahí en japonés y muy bien allí nos ha llegado un yungos nos dice que si queremos continuar vamos a darle que si quizás algo algo mejor vamos a intercambiar este paumi vamos a darle a aceptar intercambiar si guardar la partida así y hacer el intercambio mágico y ahí está intercambiando como podemos ver a la derecha en la esquina de la derecha dice que está intercambiando buscando a la persona y ahí está listo vamos a darle ver con ye y aceptar con a y aquí viene que nos van a dar por este paumi adiós paumi y aquí viene un meout de galar muy bien como ven van llegando nuevos pokemon a nuestra pokédex muy bien amigos si queremos hacer otro intercambio vamos a elegir un pokemon vamos con este chéuto vamos a darle a aceptar y como ven allí se ha intercambiado vamos a darle ver que nos dan por ese chéuto vamos a darle a aceptar espero que venga algo bueno algo bueno por favor ooooh muy bien una altaria ya ven amigos que esto se pone súper bueno y súper interesante y aquí tenemos el altar y amigos y así sucesivamente se van a seguir los intercambios espero que les haya gustado mucho este vídeo si ha sido así denle like suscríbanse a el canal recuerden que siempre estoy subiendo vídeos de pokemon púrpura y escarlata hasta la próxima y